Se realizó el primer festival de literatura infantil Érase Una Vez, organizado por la Fundación YACUI. Desde ya se prepara la realización del próximo festival en el 2020. Una fiesta de imaginación con derroche de creatividad fue lo que se vivió en el primer festival de literatura infantil realizado en el Parque de la Primera Infancia. La idea de este primer festival era tener un espacio para los niños de interacción con los libros y con la lectura. Tenemos espacios que en nuestro municipio pocos hay y logramos impactar a una población más de 150 asistentes. Unos resultados maravillosos que nos hacen ver que Tuluá necesita esos espacios y que la gente quiere esos espacios. El objetivo era promover la literatura dentro de la población infantil de la ciudad. El concurso era direccionado a los niños y la idea era que escribieran un cuento. Pero también, además de escribir un cuento, era que participaran con los padres, con la familia, en un día completamente dedicado a la literatura infantil. Desde ya se prepara la próxima versión del evento para el año 2020. Claro, nosotros como organización queremos que Tuluá tenga espacios de lectura y diversos. Queremos que los niños y los padres de familia puedan compartir un día con un libro, más que con un libro, interactuar con el libro. Entonces, para el próximo año vamos a tener el segundo festival de literatura donde tenemos dos invitados nacionales e internacionales y muchas más sorpresas para nuestros niños. La idea es que nos volvamos un municipio lector, un municipio donde podamos acceder a nuestros libros y los niños puedan divertirse con ellos. Una jornada que espera cosechar frutos a mediano plazo. Claro, la escritura creativa, la imaginación, la innovación en el pensamiento de ellos. Nosotros estamos convencidos de que si un niño lee, es un adulto que piensa.